Y bueno, de una belleza exótica que era Manuna, ahora tenemos a una belleza realmente bella. Ari, bienvenida. Bienvenida a VIP. ¿Cómo te sientes de todo lo que has empezado con tu carrera? Porque estaba pensando, Memo, que Ari era como de las invitadas más pequeñas que hemos tenido en VIP, pero después me acuerdo que no. No. Porque Lorena Urgin vino con una actriz que tenía, ¿qué? Cinco años. Tres meses. Una cosa así. Sí, seis, siete años. Que era una gran actriz. Pero ¿sabes quién? Una niña, 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 niña. La huereja. La huereja. Hace un año que estuvimos a Santa con la huereja. ¿Qué tal de una cantante? Como Ari. Eso es muy cierto. Bueno, la huereja también canta. No la cargué yo y después dije. Ajá. La huereja, la señora. Y te canto un pleito porque para que la cargas. Me gusta. Ari. Bienvenida. Oye, estaba viendo tu video ahorita que estábamos en comerciales y tenía, me generó varias dudas. Sí. Una, ¿qué tanto, qué tanta libertad tienes tú de manejar tu imagen? Otra, manejan a ti. No, tengo toda, toda, toda la libertad de elegir qué me pongo, qué no me pongo. En realidad, yo, este, le ayudé a mi diseñador Jonathan Morales. Ajá. De ahí él se concentró en mis gustos y en las ideas que él tenía y de ahí surgió mi imagen. Este, que estamos como basados en lo kawaii, ¿no? Ajá. Ok, sí, todo lo japonés y todo esto. Sí, exacto. Sí, se ve hasta en el peinado y demás. Sí, exacto. Pero, pero yo siento que tienes como, una cierta inspiración en algunos cantantes, algunas cantantes mexicanas. O sea, de repente vi esta niñita que tenía como las cositas de gato, ¿cómo se llama? Ah, Pati Cantú. Pati Cantú. Ok. Y tú la sacaste, entonces dije, ¿te gusta ella? O sea. ¿Qué influencia tienes? Pati Cantú. No, pues, no, nada. Nada que ver con ella. Nada que ver, yo soy más de gustos, pues. O sea, sí escucho música de aquí, me gusta mucho. ¿Quién te gusta? Pero, así como que fan, fan de Pati Cantú, pues, no, no es ni una de idea. Juan Gabriel, Ariel, Rocio Banquez. Mexicanos, mexicanos en sí, no. Bueno, Reyk. ¿Te gusta? Dalinda. ¿Reyk ya no existe? Claro, claro. Sí, acabamos de sacar sencillos. Mira, Belinda. 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 Belinda es muy guapa. Sí, Belinda y me gusta mucho de esa chiquita. Pero traes más como la onda pop asiática, ¿no? Sí. Por lo que estaba viendo. Exacto. ¿Cómo llegas, cómo llegas a este punto de abrirle a un grupo que está tan fuerte ahorita y que, bueno, pues, viene a México? Pues, nada, se dio la oportunidad, gracias a Dios, en realidad estoy muy agradecida. O sea, que, pues, se estaban surgiendo las cosas, ¿no? O sea. ¿Cuánto tiempo llevas ya en tu carrera con tus canciones, tus videos, disco? Apenas un año, o sea, es que. Estás fresca. Exacto, o sea, es que apenas vamos comenzando y arrancando con todo. ¿Cómo se llama tu sencillo, tu primer sencillo? Mi sencillo se llama Despídete. Sí. Ok, ¿eres coautora? No, esa, esa canción no la hice yo, la hice Salvador Rizo. Ok. Es el autor, pero sin embargo, en mi disco tengo canciones que son mías. Ah, mira qué bonita. Pero estás muy chiquita, ¿qué puedes escribir una niña? Exacto. Tan chiquita. O sea, yo, yo te vería como con Tatiana, ¿no? O sea, cantando para niños, eres una niña. Bueno, te digo dieciséis. Eres, eres una niña. Bueno, Rubén, ya la acabas de destruir la vida. Hoy no es mi día. Ay, manuna. Ay, ¿qué más? ¿Qué más falta? Porque. Oye. Dieciséis años. El temor a lo que te vas a enfrentar o a qué, qué es lo, al mayor público que te has enfrentado, ¿cuántos han sido? O sea, ya tienes la experiencia. No, no tengo la experiencia, es algo nuevo, si es un por ciento, pero sin embargo no tengo miedo, tengo más emoción. Eso es muy bueno. O sea, en verdad, como es lo que me gusta, siento más como que esa adrenalina de ya salir, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui al concierto de, ay, no me acuerdo a quién, pero estaba. Danay. Estaba Becky G abriendo el concierto, fue ternera, yo dije, ¿ya está, niña, quién es? Y ahorita, ¿dónde está? Canta bonito, y mira dónde está Becky G. Claro. Sí. Y ahí dije, esta es mexicana, estás de Coyoacán, yo me la canto, me canto mucho en inglés y todo lo que, pero dije, ¿estás de Coyoacán? No, no es. ¿Y tú qué, vas a cantar en inglés, en español? No, voy a cantar. Una rola, veinte rolas. Voy a cantar cinco temas, un cover en inglés de una de mis cantantes favoritas. ¿Quién es? Beardy. ¿Barbie? Beardy. Una de sus canciones más, este, famosísima es la de Not About Angels, que salió en la película de... La cara de Memo. No, o sea, no, no, no. Oye, ¿sabes qué? Claro. Aquí es donde estamos viendo ya la marca de las generaciones. De las nuevas generaciones. Una niña millennial. Claro, totalmente. O sea, es youtubera. Háblale de actores, te lo apuesto. No creo, no creo que conozcan a lo mejor hasta José Ron, ¿no? Pero háblale de los, eh, ¿cómo se llaman? Tintops. No, pero háblale a lo mejor de Juanpa Zurita, de ellos, y te lo apuesto que te los maneja. No, pues sí, sí, sé quiénes son, pero... Ya ves. Entonces, viene una rola en inglés y los otros son tuyas. Son canciones de mi disco, que aún no se estrena, pero van a estar... ¿Cuándo va a salir tu disco? Mi disco, próximamente, todavía no hay fecha. Pero ya tienes canciones en iTunes. Sí, ya tengo el... solo el sencillo, ya está. Y en el próximo mes ya estamos a punto de despegar con otra cancioncita, que es una que yo escribí. ¿Cuál es el target de tus seguidores? ¿Entre los qué edades y edades? Pues, es que está bien raro. ¿Por qué? Porque al principio eran como que... Pensábamos que iban a ser como puros niños como de trece en adelante. Pero resulta que su abuelita también la escucha. No, pero resulta que después me empezaron a escuchar más. Los niños como de entre dieciocho a veintitantos. Y ahorita estamos como que en esas... O sea, despiertas ya pasiones a los chavos de dieciocho, veintitantos. Y tu galán... ¿Lo buscas de ese edad? ¿Mi galán? Ah, pues no, de mi edad. ¿Tienes novio? No, de... Sí, está diciendo que su galán tiene... Ay, mi... Su edad, dieciséis. Y diecisiete. Ah, diecisiete, es un poco más grande. ¿Ha vivido más? ¡Más! Un año más. ¿Cómo te explico? Oye, ¿y cómo ves el mundo de la música? El mundo de la música. Sí, digo, tú estás en una época en que todo es digital. ¿Conociste los discos físicos? Sí. No, claro, pues mira. Ah, este... No, eso es un CD, ¿no? No, estamos hablando de un LP. ¡Ah! Ya contestó tu pregunta. Sí. Híjole. No, pues el... Pues es como pesado, ¿no? De estar como que... Más porque yo estoy estudiando y... ¿Qué estudias? Pues la prepa. Ok. ¿Y piensas seguir estudiando más adelante? No, sí. Sí pienso terminar mis estudios, pero sí se complica, por ejemplo, ahorita de faltar y eso de ponerte al corriente rápido en tres días, porque si no, ya va. Cuando estaba leyendo tu... tu press kit, decía que cuando tú eras niña... Dije, no, pues está cabrón. No, 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 cabrón. A los dos años. Cuando tú eras bebé... Ay, decía, cuando era niña, estaba... Estudió música y... ¿Qué estudiaste? No, 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 apenas estoy estudiando música, pero de chiquita empecé a tomar... O sea, cuando surgió la cosquilla de la música, fue porque mis papás de muy pequeña me metieron a tomar clases de teclado y de ahí un profesor, pues me... Me escuchó cantando, creo. Y ya fue cuando me dijo, oye, Ari, pues tienes buena voz, ¿por qué no cantas en el musical de no sé qué? Ah, pues sí. ¿Por qué no? Ya de ahí canté por primera vez en mi escuela, en frente de como doscientos papás. Ya sabes, esos típicos de los del Días de Maya. Pero me gustó, o sea, me gustó muchísimo. Me imitaba a Yuri, imagínate. En aquel tiempo. A los dieciséis años, ¿cómo ves tú a las chavas de tu edad? O sea, las ves extrovertidas, ya sensuales. Pues yo veo muchas muy adelantadas, ¿no? O sea, como que ya todas se adelantan a... A lo que, bueno, digo, chavos, sí está bien, el novio y todo, pero pues también... Se embarazan, dilo, dilo. Hay tiempo, hay tiempo. Se embarazan, se casan, se divorcian al mes y todo. Pues sí, todo a su tiempo. Yo digo que esta generación está como demasiado adelantada. Y hay que, chavos, todavía hay que esperarse. Vivir la vida. Pero ahora tú te vas a enfrentar con un público que va a demandarte a ti que salgas enseñando, pues, cuerpecito y todo eso. ¿Estás preparada para cuando ya los hombres te vean con unos ojos de deseo y de morbo? Pues, bueno, pues, este, no había pensado en eso, pero, pues, no sé. Es que no sé tu pregunta, ¿verdad? O sea, pues, imagínate. Vas a estar presente en un concierto donde hay unas chicas que están bellísimas. Sí, claro. Y el público, pues, las van a ver a ellas porque son súper esculturales. Y ahora estos hombres te vas a enfrentar contra estos lobos. Y eres una pequeña caperucita, mija. Bueno, pues, sí. Estoy para eso también. También para estas preparadas, vamos a enseñar cuerpo, vamos a enseñar carnes y que esperemos, encuérémonos de una vez. No, no, no tampoco. Ok, entonces vas a estar, dinos qué día, el horario del concierto, por favor. Ah, el miércoles a las ocho. A las ocho en el foro también. En Plaza Condesa. Plaza Condesa. Oye, va a estar padrísimo. Cinco canciones, una en inglés, cuatro en español, es lo que vamos a encontrar ahí. Exacto. Ok. Un tema mío. Y, perfecto. ¿Cómo se llama tu tema? Si no me quieres. Ah. Esa de ser romántico. ¿Nos puedes decir un poco la letra? Siempre. Ay, ves que es una niña. Si no me quieres, deja de ilusionarme. Si no me quieres, deja de enamorarme. Ay, ¿qué tal? ¿Estás preparada para las comparaciones? Que, ay, viene a quitarle el puesto a Belinda, viene a quitarle el puesto a Becky G, a estas chavitas que también empezaron muy jóvenes. Claro, chicos, todos podemos cumplir nuestros sueños. Nadie le quiere copiar ni robar nada a nadie. El sol sale para todos. Exacto. Sí. Oye, te tengo un regalo. Ay, pues eso sí me encantaría. ¿Qué me traes? Ay, te tengo un regalo. Estoy seguro que con esa voz vas a conquistar muchos estadios. Sí, no me quieres. Y muchos foros. Esa voz no creo. Y muchos foros. Y afuera de esos conciertos, van a empezar a vender tu imagen en playeras. Todo el merchandising que van a ver. Exactamente, en postales y bla, bla, bla. Que pase, le marchanta. Pero queremos que recibas de parte de VIPink tu primer taza, en la que estás tú. Ay, no inventes, qué buena onda. Y el sol sale y se le cae y se le cae. Eso es para que siempre la tengas. No, muchas gracias. Estías interrogando a esta, la sobrinita. Ay, no, muchas gracias. Es un placer, mi amor. Gracias. ¿Dónde, dónde podemos descargar tu música? Ya está en Spotify, iTunes, Deezer. Ya está en todas las plataformas digitales. Ok. La encuentro como Despídete. Ok, ¿tus redes sociales es? Redes sociales, arroba aripopmx y mi página oficial que es www.aripop.mx. Ok. Ya saben, y ya acudir este miércoles, a partir, ¿tienes horario? No, a las ocho empieza y. Ok. ¿Tú empiezas a las ocho? No, yo empiezo como a las ocho, treinta, yo creo. Ocho de la noche, ahí, ¿en dónde? Plaza Condesa. Plaza Condesa. Plaza Condesa, ahí, este miércoles. La Condesa. En la Condesa. Ya saben. Aripop y lo demás. Pues ya está. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Ari. Gracias. Gracias y vámonos a ver un, el primer bloque de nuestra querida, querida Pilar Pilarica, que nos trae los primeros horóscopos, ¿o no, Rupert? Así es, vamos y volvemos. Gracias.